Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan, preciosa por ser un encanto, por ser un edén. Buenos días amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en tu primer programa Puerto Rico al Día. Este es nuestro primer programa del año. Nuevamente gracias por estar con nosotros, gracias por sentarte en familia a disfrutar de tu programa Puerto Rico al Día. Tenemos muchos temas este nuevo año, farándula, temas de educación, noticias de Puerto Rico. Pero hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de ese apoyo a los puertorriqueños cuando llegan a Jacksonville por primera vez. Y me acompaña mi amiga incondicional, Jessica Carlos, un año más. Aquí estamos en Puerto Rico al Día. Cuéntame, Jessica, ¿qué te trae el nuevo año 2018? 2018. A mí, a mí, estoy medio, pero es por el clima. Arrópense porque hace frío, pero tengo esperanzas que este año va a ser bueno. Este año me va a traer cosas hermosas a mi vida, porque las cosas hay que declararlo. Cuéntame, ¿qué te va a traer el 2018, Jessica? Bueno, yo tracé mis metas bien, bien tempranos en el 2017, así que vamos viento en popa. Como dicen por ahí, este 2018 promete y promete en grande. Este programa viene. Así que se tienen que quedar conectados porque venimos con el compromiso y la misión de educar y apoyar a todos esos puertorriqueños que llegan ahora a la Florida, que se están estableciendo, no importa corto o a largo plazo. Hay algunos que deciden regresar a Puerto Rico, respetamos su decisión. Aquellos que también se queden a largo plazo, también respetamos la decisión. Pero ahora yo quiero tocar un tema que, pues, hemos recibido tremenda reacción de la audiencia. Nos han llamado, nos han escrito con, pues, ideas, temas, y vamos a llegar a esos temas. Se tiene que quedar conectado porque es sorpresa. Usted nunca sabe cuándo van a hablar del tema que usted solicitó. Puerto Rico al Día es así. ¡Surprise! Así que, nuevamente, gracias por quedarse con nosotros a sintonizarnos y queremos hablar de un temita que me trajeron, una persona que quiere conocer la diferencia entre migrantes o emigrantes y la famosa palabra que, pues, muchos hispanos conocen, que es la de inmigrantes. Y entonces, pues, queríamos establecer esa diferencia. ¿Qué tú entiendes por inmigrantes? Inmigrantes es aquella persona que, para mí, llega a otro país y no tiene el documento. Correcto. Un inmigrante es una persona que viene a este país a buscar mejor calidad de vida, obviamente, porque en su país, pues, no se le ofrece, no le encuentra, no le basta, cualquier que sea su excusa, ¿no? Claro. Pero los inmigrantes necesitan autorización. Para entrar a Estados Unidos en este caso. Para entrar al Estado. Puede ser a otro país, porque si no tenemos la ciudadanía, es básicamente no tener la autorización para estar en ese país. Exactamente. No tiene que ser a Estados Unidos exactamente. 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 So, la inmigración básicamente se refiere al estatus, pues, civil de esa persona en otro país. A diferencia de migrantes. Migrantes son personas que sí tienen ciudadanía, que tienen autorización para estar en este país, pueden trabajar, no tienen restricciones. ¿Ok? Y, pues, yo quería establecer la diferencia porque hay muchas personas que todavía no sabían que, pues, existe una cosa como inmigrante. Y la nueva generación de puertorriqueños ahora se le conoce como migrantes. Claro. Son personas desplazadas que, pues, por las circunstancias que surgieron con el huracán María, han llegado aquí, a este país, para encontrar mejor calidad de vida para ellos y su familia. Claro. Así que nosotros estamos nuevamente, queremos exhortarle a ustedes a que se queden conectados por Tu18Jax Mega TV, porque tenemos esa información que usted necesita para establecerse. Tenemos hoy educación, nos quedamos la semana pasada discutiendo, este, hasta el título uno llegamos, no pudimos terminar, o creo que no lo comenzamos. Comenzamos título uno, pero dijimos que en el primer programa del año íbamos a expandir lo que es título uno, y ya basando el tema de educación, Jessica, yo creo que el latino, el puertorriqueño, puertorriqueña que está viendo este programa hoy, no solamente existe título uno, existe de título uno hasta título cinco. Existen cinco. Existen cinco títulos en el sistema educativo, pero el más que se utiliza es el título uno. Correcto. Título uno es esta ayuda extra que se le da al estudiante. Es parecido a ISO, pero ISO explicamos en el otro programa, pero más adelante en otros programas vamos a volver a traer a un experto o experta de ISO, que es esta ayuda para que hables inglés. Título uno tiene que ver con otra ayuda. Es esta ayuda extra, como dije anteriormente, que se le da al estudiante en base a su aprovechamiento académico, en base a lo que sabe, y lo que no sabe se le enseña. Usualmente como surge es la maestra o el padre hace un referido. Por eso es que le exhortamos a aquellos padres que tengan estudiantes de kinder a cuarto año que estén involucrados en la educación de sus hijos, es bien importante. Sí, sumamente importante. Aquí, como ya habíamos mencionado, las expectativas son muy altas, por lo que muchos estudiantes de Puerto Rico que se han relocalizado a estas escuelas van a tener que aprender el nuevo proceso educativo aquí en este país, van a saber que las asignaciones son más difíciles, y usualmente para ese tipo de ayuda usted simplemente contacta a la oficina, contacta a su maestro. Aquí en la Florida, las escuelas tienen su website, sus propios enlaces, sus maestros tienen también su contacto a través de email, y solamente le vale a usted sentarse una vez a la semana y escribirle al maestro, dígame cuál es el progreso de mi hijo, en qué está fallando, qué se le dificulta, cuáles son sus debilidades, y entonces así usted establece un patrón. Y sabe, ya habíamos discutido anteriormente creo que pues el año escolar se divide en cuatro semestres de nueve semanas cada uno, ahora sí. Es que es complicado, pero así es. Y entonces, bueno, pues de cada nueve semanas salen las calificaciones, salen todas. El progreso escolar. El progreso escolar, que significa todo lo que han observado esos maestros en ese estudiante, ese periodo de nueve semanas. Usualmente no hay muchos cambios las primeras nueve semanas comenzando desde el otoño, porque sabemos que los niños están comenzando de las vacaciones y están todavía, como dice en Puerto Rico, calentando los motores. Pero ya el segundo semestre, que incurre las segundas nueve semanas del nueve periodo, el segundo periodo de nueve semanas. Es que es complicadito. Ya ese es el momento de usted estar mirando si las calificaciones están igual, han bajado, han subido, si es momento para usted contactar al maestro y decir, algo aquí no está funcionando. Ese es el momento de solicitar título uno. Y entonces generalmente lo que sucede es que se sientan los maestros con los padres, discuten cuáles son las debilidades del estudiante y la fortaleza y desarrollan un plan de trabajo y el niño recibe título uno. Esto es gratuito y dentro de la escuela. Yo les comenté la vez pasada, antes de irnos a la pausa, que es bien importante que los padres y madres de los niños y niñas que vengan a Jacksonville, a las escuelas públicas o privadas de Jacksonville, tienen el derecho, número uno, a pedir su información en español. Número dos, a pedir información a la escuela que usted va a ir, a la escuela que va a matricular a sus niños, tienen derecho a que le den un tour por la escuela, que los pasen por la escuela, que les enseñen los salones. Pero es muy importante, tienen que exigir los derechos que un niño tiene. Y en eso vamos a hablar después de la pausa. Así que no te me retires, toma agua, siéntate y te quedas con Puerto Rico al día. Gracias por estar con nosotros. Gracias.